hola queridos amigos cómo están el día de hoy vamos a elaborar estos preciosos brochecitos para el cabello mire qué lindos qué prácticos y qué bellos son y los vamos a elaborar a continuación para comenzar vamos a utilizar lana de color amarillo para hacer el centro de nuestra flor vamos a hacer un anillo mágico de la siguiente forma probamos si nuestro anillo mágico funciona como vemos que si funciona vamos a hacer 12 medios puntos comenzando primero haciendo dos cadenas dos cadenas cargamos pasamos por debajo y hacemos un medio punto vamos a pasar el hilo por los tres anillos que tengo ahí este mismo procedimiento lo voy a hacer 12 12 veces llevamos 1 2 2 4 5 6 vamos apretando vamos a ver Música Una vez que tenemos nuestros 12 medio puntos, procedemos a apretar nuestro trabajo. Vamos apretando y vamos a cerrar en la cadena que está aquí arriba, pasamos 1, 2 y cerramos y sacamos nuestro hilo. Música Apretamos un poquito más. Música Y este hilo que está aquí, vamos a pasar a esconderlo por la parte de acá. Música De esta forma. Música Y aquí vamos a hacer un hilo, pero voy a apretar más mi anillo. Música Cerrándolo completamente, quedando de esta forma. Ahorita sí, procedemos a amarrar por la parte de atrás. Música Música Y cortamos los hilos que sobran. Música Ahora vamos a tomar el otro color, puede ser un color de nuestra preferencia, en mi caso voy a utilizar vino tinto y vamos a hacer un anillo, sacamos la aguja y vamos a comenzar a trabajar por aquí. Música Metemos el anillo que hice dentro del trabajo que tengo y aquí vamos a sellar con una cadena. Y aquí en adelante vamos a trabajar con tres cadenas hacia arriba. Uno Dos Y tres Luego vamos a cargar dos veces Y metemos la aguja en el siguiente huequito Pasamos el hilo Y vamos a hacer cuatro sacadas Una Una Dos Tres Y cuatro sacadas Este mismo procedimiento lo vamos a realizar cuatro veces en el mismo punto. Vamos con el segundo Cargamos dos veces Volvemos a meter En el mismo hueco Sacamos El hilo Y luego las cuatro sacadas Una Dos Tres Y cuatro Otra vez Cargamos dos veces Metemos en el mismo hueco Tomamos el hilo Y las cuatro sacadas Una Dos Tres Tres Y cuatro Y cuatro Nos faltaría una Cargamos dos veces Metemos en el mismo huequito Tomamos el hilo Y hacemos las cuatro sacadas Una Dos Tres Cuatro Ahora vamos a hacer tres cadenas Una Dos Y tres cadenas Y vamos a hacer Un punto Escondido En el siguiente huequito De esta forma Y así tendremos el primer pétalo De nuestra flor Continuamos Y volvemos a hacer Tres cadenas Una Dos Tres cadenas Volvemos a cargar Dos veces E insertamos la aguja En el siguiente hueco Saco Y hago cuatro sacadas Uno Dos Tres Y cuatro Cargo dos veces Inserto la aguja En el mismo hueco Y hago cuatro sacadas Una Dos Tres Cuatro Este procedimiento Lo voy a repetir Dos veces más Ahora voy a hacer Tres cadenas E inserto la aguja En el siguiente hueco Haciendo un punto Escondido Ya llevo Dos pétalos De mi flor Y este procedimiento Lo voy a hacer Hasta tener Los cinco pétalos Sacamos El hilo Y procedemos A cortar De esta forma Vamos a realizar La flor Para nuestro gancho Procedemos Amarrar Por la parte De atrás Con un nudito A mi me gusta Realizarle Un nudo doble Cortamos Y ya tenemos Nuestra florecita Miren que bonita Se ve Ahora le vamos a agregar Las hojitas En el caso En el caso de las hojitas Chicos Yo tengo un video En el canal Que se los voy a dejar En la parte De Se los voy a dejar En la parte De aquí arriba Donde ustedes Van a poder ver Cómo realizar Estas hojitas Entonces Como ya les expliqué En un video anterior Cómo hacer las hojitas Que como les dije Lo van a encontrar En la parte De aquí arriba Pues entonces Voy a omitir Ese paso Y vamos a proceder A pegar Nuestras hojitas A la flor Eso sí Tratando De que sea En la misma posición Que pegué Las otras hojitas Sería más o menos De esta forma Y aquí tendremos Nuestro ganchito En mi caso Lo voy a hacer Con silicón Una pistola De silicón Que tengo por aquí Y vamos a proceder A pegar La flor A nuestro ganchito Algo muy importante Chicos Es que si Este ganchito Lo hice De esta forma Este lo hice De esta forma Este Lo hice Que abriera Para la hora De acá Es decir Que este Lo tengo que pegar En sentido contrario Ven Pueden ver Ellos tienen que abrir En sentido contrario Entonces este Lo voy a pegar De esta forma Ok Chicos Una vez Tenemos lista Nuestra pistola De silicón Ya caliente Vamos a proceder A pegar Nuestra flor Primero A las hojitas Ok Ok Cuando el circo No lo voy a pegar Ajá Una vez Que nos quede De la misma forma Una vez Tenemos Nuestra flor Ya lista Vamos a proceder A pegarla A los ganchitos Le colocamos Suficiente Silicón Para que no Se vaya A despegar Y procedemos A pegar Como les dije En sentido contrario Apretamos bien Y listo Una vez Pegada Nuestra florecita Chicos Tenemos listos Nuestros ganchitos De flor Se ven Muy bellos Y muy cuchis En el cabello Bueno chicos Eso era todo Por este video Espero Que se suscriban Y que estén pendientes A los próximos videos Que estaré sacando Esta semana Thou Tengo 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 Gracias por ver el video.